Hay que ser siempre un caballero, pero un caballero es algo que se remite a muchos años antes. Un caballero era alguien que andaba a caballo, y alguien que anda a caballo es un hombre fuerte, es un hombre de piernas fuertes, porque montar a caballo no es como montar en bicicleta. Hay que tener piernas fuertes y brazos fuertes, y además los caballeros solían también andar armados, y solían defender su vida, y solían defender la vida de los demás. Y ese sentido de caballería es algo que se ha heredado, de hecho hay hermandad de esa caballería hoy por hoy, que existen todavía, no porque anden a caballo, sino porque constituyen una hermandad de hombres valientes, de hombres que no son cobardes, de hombres bravos, que tienen esta coherencia genética de caballería. Vamos a hablar de las conveniencias de ser un caballero en contra de ser un hombre cobarde. Como costumbre, hoy tenemos un tema que les resultará interesante, pues, ¿quién no ha escuchado que uno debe ser caballero y no un cobarde? Desde chicos, nos han dicho a no tener miedo, y que actuar cobardemente no corresponde a un caballero. Por ello, hoy hablaremos de las diferencias entre un cobarde y un caballero. Un caballero reconoce que tiene miedo, y que hay cosas que le provocan inseguridad, que no son ajenas a la experiencia anímica o humana. Un cobarde experimenta el miedo, la inseguridad y demás emociones negativas, pero no las reconoce o identifica, solamente las experimenta. Un caballero, al reconocer el miedo o la inseguridad, adopta una actitud frente a ella, afrontándose directa o indirectamente, pero hay una respuesta. Apartan el miedo y siguen con su camino. En cambio, un cobarde no adopta una actitud frente al miedo, dejándose llevar por estas emociones. No actúa, no lo supera, ni sigue avanzando. Un caballero da la cara frente al riesgo. Se enfrenta a los nuevos retos, pero con placer. El aceptar los riesgos lo emociona, motivándolos, superándolos, para seguir con todo lo desconocido. Pero un cobarde evita los riesgos, refiere las cosas que le traen seguridad y no arriesgarse nunca. Se quedan encasillados, sin aspiración y sin avanzar. Un caballero tiene una intuición aguda. Se percata rápidamente del peligro o del riesgo que no pueden afrontar o buscan la forma de evitarlo. Un cobarde no tiene una intuición entrenada o simplemente no la escucha, ignorando y exponiéndose a los riesgos y peligros. Dejan todo a la desidia. Un caballero sabe y reconoce sus errores. Se da cuenta que si hay algo que le trae infelicidad o mala fortuna, cambiará de actitud o se alejará para erradicar lo negativo. Aprendan de sus errores para perfeccionarse. Un cobarde no sabe o no acepta sus errores. Prefiere vivir con la infelicidad o la mala fortuna a precio de vivir o seguir en su zona de confort. No hay caballero que no tenga miedo, al igual que un cobarde. La diferencia radica en la respuesta de acción de uno. Si este video te gustó, compártelo. Para más contenido de este tipo, síganos en Facebook e Instagram. Publicamos un nuevo contenido todos los días. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocrasis se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.